La gente comparte Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan La fe y el amor de esta novedad Es Navidad, la tierra se eleva El grito y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Este es un tiempo anticipado Gente y chicos anhelan vivir La alegría de todos los pueblos Y la tierra de compartir Es Navidad, la tierra se eleva El grito y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar